El humor que también de alguna manera descoloca, ¿no? Es un humor no acostumbrado al humor que estamos acostumbrados a ver justamente, ¿no? ¿Cómo podrían, si se puede definir este estilo de humor que además tiene que ver con tus películas anteriores? Es muy, a mí me causan mucho. Nos reímos mucho. Nos reímos mucho. ¿Pero por qué? Porque improvisan, juegan. No, nada. No improvisan nada. No, yo creo que es el humor del estar diciendo algo pero estar pensando otra cosa, ¿no? De que uno intenta más o menos andar con todo el resto de las personas por la calle, hacer lo que tiene que hacer, ir al trabajo, volver. Pero obviamente se cruzan un montón de cuestiones más inconfesables y se te ve la hilacha. Ese momento donde se ve la verdad de las personas, de los personajes, creo que compartimos mucho con Julieta y nos reímos mucho y nos sugeríamos constantemente, ¿no? No, y a veces pienso en cuántos momentos de la vida, ¿no? A mí me pasa y Ana, supongo que también como que estás presenciando la vida misma, la gente y me dices ¡Ay, Dios mío! Menos mal que acá no tengo un cómplice porque me estaría descomponiendo. O sea, no, bueno, Ana somos muy amigas y es una de esas personas que digo Bueno, menos mal que si están acá, me muero. O sea, no puedo seguir. Y en la película había muchas de esas situaciones, ficción, ¿no? Pero que nos tentábamos porque, bueno, podrían ser de aquellas que uno observa de a dos o de, no sé. O de a tres, pues si sumamos a Maricel Álvarez que aporta otro perfil, que, bueno, Maricel tiene unas características tan personales, tan propias como actriz. Maricel, sí, Maricel es una actriz. Que es tu hermana. Es mi hermana en la película, es una actriz y una artista enorme porque Maricel vive viajando y presentando sus obras de teatro, tiene una mirada y es, a mí me parece una actriz fabulosa. Y agrego también porque en la película son súper importantes, Malena Figo, Inés Saavedra, bueno, Daniel Gender lo nombramos, Daniel Katz, Mariano Salla Vedra. La verdad es que el equipo de actores tenía una fuerza y un nivel de construcción, digamos, de propuesta. Porque hay actores que más, digamos, se presentan y dicen, bueno, ¿qué hago? ¿dónde me pongo? Estos actores eran de un nivel de, eran medio barricada, a la hora de proponer y eso es fabuloso para trabajar.